¡Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Petite Novel Series Harvest December Series! ¡Vamos a por todas! Vamos a analizar más autoridad y ver las cosas. No, no me gusta ser experimentado con algo. No puedo ver. Shiro dijo simplemente. ¡Oh, venga ya! Solo un poco, por favor. Por favor, por favor. Esto lo he visto en algún lugar antes. Takaki ahora se había unido a Moto con la súplica. Dos hombres mayores pidiéndole a una chica joven si podían hacer cosas a su cuerpo. Eso parece casi criminal. Tomomi murmuraba. No vamos a quitar el tema. Sí. Hicimos un pacto. Cerca de Naomi. Rutina. Naomi declaró y fuimos todos al Tocho. Todos le seguimos. Docho. Un lugar de entrenamiento construido para practicar artes marciales y disciplina. Docho. Todos esperábamos simplemente casualmente ver su rutina matutina. Pero, ¡yeah! Cortando la columna de madera en sus manos, Yuki golpeó a Naomi buscando su nariz. Naomi reaccionó rápido. Esquivó a Yuki a la izquierda, retirando el golpe con precisión absoluta. Pelear con columnas era muy diferente de pelear con Naginata. Porque no había una cuchilla. Cualquiera podía acabar siendo atacada. Yuki cambió su agarre en el palo y lentamente fue hacia Naomi. Naomi nunca retrocedía. Un auténtico guerrero nunca debía estar sorprendido. Solo había estrategia y cálculos corriendo en su mente ahora. Tan pronto como Naomi levantó un puño, Yuki giró el palo en un movimiento circular con su mano izquierda yendo hacia la mandíbula de Naomi. Yuki, casi se le golpea. Yuki se retractó, esquivando un ataque a la parte de atrás de su cabeza. Pasando al lado, unos pocos pelos se cayeron al suelo. Rápidamente reagarró el palo de sus manos lista para un ataque segundo. Naomi estaba agachada con la intención de seguir con otro golpe. Pero pensó de otra manera y puso recta su postura. Tomó una posición diferente. Esto es intenso. Kouhei dijo alto, su boca abierta. Todos sosteníamos nuestro lento. La sesión en el dojo había empezado con estiramientos fáciles y calentamientos. Y ahora esto. Así que aquí es donde estás. Yuki sostenía su palo con un agarre fuerte. Primera posición. Kasujanagi. Kasugayari. Naomi estaba delante de ella. Pero Yuki sentía su presencia detrás de ella. Y su ataque vino de otro lugar. Tarda mucho entrenamiento ser capaz de usar esto en mi estado actual. Naomi dijo mientras mantenía su aliento. Eres muy habladora cuando peleas. Eres una opulente válida, Yuki. Tía Mashiro, ¿no vas a intentar repararlos? ¿Por qué les iba a interrumpir la depresión y además? ¿Me acabas llamar, tía? Tienes buena energía, pero... Yuki hizo un paso más fuerte. Iba a esperar a Naomi que atacara y contraatacar. Fue su error. ¿Qué tal esto? Naomi miró como si simplemente caminara. No rápidamente, solo caminaba. La confusión de Yuki era aparente. ¿Iba a golpear o iba a esperar a que golpeara primero? Idiota. Mashiro funció. Esa pequeña duda fue su caída. Su atención se estrechó y pensó en causar que olvidar el tiempo. Naomi era rápido. Antes de que Yuki pudiera recuperarse, ya estaba ante ella. Era el momento. Yuki cogió el palo entre sus manos, moviéndolo en la corta distancia posible. Había reaccionado casi por reflejo, pero... Nuevamente sintió la presencia de Naomi detrás de ella. Recibió un golpe en la parte de atrás de la cabeza. Estuvo adelante, pero mantuvo la postura inmediatamente. ¡Ugh! Yuki usó toda su energía para golpear. Tu pontería está mal. Naomi había parado a su lado ahí. Yuki fue derrotada. Después de un momento, Yuki reganó la consciencia y lentamente abrió los ojos. ¡Yuki, ¿estás bien? Perdí. Yuki murmuraba mientras miraba el techo. Giró la cabeza para ver que Naomi ya había vuelto a su rutina habitual. Necesitas más experiencia práctica. Naomi paró. ¡Pelea! Dijo a Yuki simplemente. Escaneó la habitación. ¿Eres su profesora? Sí. Siento que mi discípula no esté tan lista para entretenerte. Moshiro dijo mientras afirmaba alegremente. Un duelo, por favor. No se supone que vamos a hacer turismo. No estoy segura si tendremos tiempo. ¿Problemas? Todos agitaban las cabezas. Solo Magari se quedó recta. Ningún problema. ¿Mashiro-san? No te preocupes. No tardará mucho. Kouhei iba a protestar, pero perdió las palabras con cada paso que Mashiro daba hacia Naomi. Mashiro cogió el palo de madera al lado de Yuki. Con un giro de muñeca lo movió. Buena calidad. Se desliza muy bien. Tocó una de las puntas en el suelo. Tú. Ven. Mashiro dijo como había aprendido mientras se ponía en el palo con las manos una encima de la otra. Se puso quieta como un hombre mayor descansando sobre su bastón. ¿Tu posición? Mashiro no respondía. Caminaba. Siendo humana, siempre hay un pequeño hueco entre tus pensamientos. Era imposible estar atento por mucho tiempo. Mashiro se había metido en la pequeña hueco entre el pensamiento de entrenamiento de Naomi. Pero Naomi no se rindió. Mashiro sonrió. Naomi metió sus dedos en el suelo. Era la misma postura que acabó con Yuki. Agarracharse en una posición baja, Naomi fue adelante con el cuerpo inferior de Mashiro. Su puño fue a golpear el estómago. Pero esta vez cambió las cosas ligeramente. ¡Ja! Su casugayari apuntaba a la parte de atrás de la cabeza de Mashiro. Atacar desde frente y atrás, en vez de ir al lado, Naomi fue más cerca. Pero Mashiro no pausó en sus pasos. Pero Mashiro no pausó en sus pasos. Dijo, chica lista. Y desapareció. La primera cosa que vimos fue el pelo moviéndose de Mashiro. Su mano izquierda había capturado el puño de Naomi. El golpe de Naomi de la parte desde atrás era tan preciso que parecía imposible de esquivar. Pero Mashiro lo había desviado, causando que el puño perdiera mucha fuerza. Por primera vez, la expresión de Naomi se retorció. Mashiro se puso a su lado. Su precisión no podía ser más perfecta. Había pasado al punto ciego de Naomi. Una sombra fue por la nariz de Naomi. Práctica. El palo de madera fue duro. El dojo silencioso de nuevo. Mashiro de pie. Sosteniéndose en el palo de madera como un viejo mayor. Como un hombre mayor en la forma que empezó. La única diferencia es que Naomi estaba inconsciente al lado. Madre. Naomi miraba. No estaba segura de cómo reaccionar. Magari-san, ¿puedes dar algo de agua, por favor? Necesitamos despertar a Naomi-san. Es hora de hacer turismo. Sí, sí. Magari afirmó y rápidamente fue a la cocina. Disculpa. Sí. Mashiro respondió amablemente. ¿Dónde aprendió a hacer eso? Cuando fui a entrenar a las montañas. Espera. No creo que quiera oír todo esto. Creo que es una buena historia. Mashiro dijo mientras ponía su palo... Digo, su hombro en el palo. Salida es terminada. Naomi perdió. ¿Qué tipo de monstruos están en esta isla principal? ¿Quién lo ha hecho? ¿Quién lo ha hecho? Naomi sufrió una contusión tan mala que el doctor no la permitiría dejar la casa hasta que se despertara. Incluso cuando se despertara. En vez de tenerla como guía, Kiyoharu y Nono vinieron a su lugar. Kouge explicó lo que había pasado y ambos reaccionaron diferentemente. ¿Por qué pareces tan felices por ello? ¿Por qué eso significa que su oponente era fuerte? ¿Qué tiene que ver contigo? Mojiri fruncía. Para una emergencia, Kiyoharu tenía un buen trabajo explicando las tradiciones locales y diciéndonos el... A ver cómo era. El pasado en los puntos históricos. Él irá por una bebida. Kouge empezó a caminar. Y todos se fueron hacia él. Kouge apuntaba a la máquina expendedora cerca explicatoriamente. Prontos todos empezando a gritar las órdenes de sus bebidas preferidas. Ahora estaba trabajando. ¡Maldición! Delante de la máquina expendedora, con un billete doblado en su mano, Kouge se dio cuenta de que tenía un problema. ¿Cómo diablos vas a llevar las bebidas de todos? ¿Por qué me has seguido? Pensé que podría coger la mía. Atrás de Sakura, Mojiri y Sanae se veían a la distancia ignorando una a otra. Tú primero. Kouge decidió no preguntar. ¿Te ayudaré? ¿Cómo? Así. Kouge cogió un poquito de la punta de su falda y la levantó. Actuaría como hamaca para llevar las bebidas. ¿No estás alegre de que lleve hoy una falda? Yo lo hubiera hecho con mi camisa. No hagas eso. Estaba haciendo una muestra de sus piernas. Kouge quitó los ojos y fue a la máquina de venta. Kouge senpai, la gente no va a tomar sus bebidas de tu camisa sudorosa. Eso va para ti también. No es cierto. La gente no aprecia si va de una chica. Subestimas el valor del sudor florecido de un hombre. Es un lugar muy raro en el que estás llegando. Kouge metió el billete en la máquina. La máquina hizo pip. Error. El billete salió. Intentó otra vez y otra vez. Por fin, transmitiendo derrota, la máquina aceptó el dinero y el motor empezó a moverse. Los botones bajos bajo las bebidas se iluminaban. Pulsa un botón. Una lata de café cayó. ¿No has decidido aún? No podríamos llevarnos todos bien. Podemos ser civiles, pero no podemos llevarnos bien. Pulsa un botón. Una lata de cola salió. Senpai, tengo que admitirlo. La mayoría de la gente te preferiría a ti más que a mí. Tiró las latas en su falda. Ponla sentilmente, por favor. ¿Y si se me cae? Disculpa. Siempre eres así, Sakura. Sigues tirando hacia la gente que quieres. Tu amabilidad te ayuda a todo. Es como una bomba. Kuhi se quedaba quieto. Perdió el ritmo de lo que se tenía que comprar. El cambio caía y se iba al dispensador. ¿Qué somos? ¿Tus víctimas supuestos? ¿Qué supone que nosotros no estamos? Tus víctimas suponemos que haremos. Kuhi contó el número de latas que había comprado y por fin fue a por su propia bebida. No podía enfrentarse a las tres chicas delante de él. Casi reía de vergüenza por lo cobarde que era. Senpai, usando el ejemplo de que alguien recibiera un bombazo, ¿qué piensas que duele más? El dolor. No, la respuesta es que te dejen atrás. Kuhi pausó antes de pulsar el botón. Su dedo se fue al aire. Cuando quieren gritar para ayuda, pero la persona que llaman está lejos. Cuando no pueden ayudarse a sí mismos y se quedan solos sufriendo. Ahí está mi siguiente pregunta. ¿Qué piensas que quieren ayuda? ¿Quieren ser salvados o morir para acabar de sufrir? Hablas como Shiro-sama. Shiro-sama, Yukisha-sama y One-chan son todo lo mismo. One-chan, hermano mayor. Tanto tú como Masaki y San habéis elegido ya o terminad todo. Pero dejadme... Todos empezaban a caminar lentamente para no quedarse atrás. Pero por ahora, todos estaban ya lejos. Kuhi se sentía de repente sediento. Miró la máquina de refresco por una bebida energética para beber fácilmente. ¡Maldición! Cuando... Pero lo que quería ya estaba agotado. Puedes ver todo en esta ciudad. San exclamaba. Se refería a la montaña. Esta isla es enteramente centrada en el dios de Rokushiki. Kuhi lo explicaba. Todo lleva al templo de Rokushiki en la montaña. ¿Es el que vimos muchas escaleras al cima? Ah, ¿te has dado cuenta? Hay cinco escaleras principales que llevan al templo. Así que cualquiera puede llegarla después dando igual el lado de la montaña. En el que vivan. Solo la escalera principal es directa. Las otras van diagonales. Según Fukuyama, tiene algo que ver con la forma del pentagrama. Aunque no creo que tenga mucho que... Piense mucho de la relevancia de eso. Kiyoharu añadió. Es muy silencioso. ¿Hay un problema con ello? Bueno, es un festival, ¿no? Creí que las cosas serían más vívidas. Ah. Kiyoharu y Nono miraron a los otros. Solo tenemos a Magari este año. ¿Para qué? Como concursante. Pensaba que era un festival de lucha. Si está sola, ¿con quién va a pelear? No lo sé. Kiyoharu respendó sin interés. Nanaki en la otra puerta. Ya que Naomi estaba descansando, Yuki se ofreció a ayudar a Magari a hacer el almuerzo. Los otros, incluyéndome a mí mismo, tomamos algo de tiempo para estar solos. Las hermanas Shiro vinieron luego y Majoi también, quien había estado con los Kojima. Había traído algo de sandía para comer. Estaba hablando con Tomami sobre él y continuando la discusión que tuvimos en el laboratorio de investigación de Fukuyama. Naomi, todos se giraron a la voz infamiliar. Realmente deberías instalar una puerta de alguna forma. Pensé que era Nanaki y Rokushiki quien habían estado hablando. No estaba llevando un kimono, sino una simple túnica que era su atuendo de sacerdotisa. Extrañamente, sentí una presencia sobre ella. Nanaki estaba estudiando las vendas envoltas en la cabeza de Naomi. Herida. Es raro para ti. Nanaki no parecía perturbada, sino que puso una mano en la frente de Naomi. ¡Shiki! Las vendas se cayeron y... ¿Eh? Misuho parpadeó. Gracias. La frente de Naomi se caureó totalmente. ¿Qué ha sido eso? ¡Es una magia curandera! No hace sonar como una habilidad en un RPG, pero los poderes de Rokushiki, la sexta posición, la mano curandora. Pero funciona igual, ¿no? No puedo curar todo. Quizás necesita subir de nivel. Quizás debería dejar de jugar tantos videojuegos. Nanaki suspiró. Parecía el tipo de persona que se preocuparía demasiado y se enfermaría propiamente. Así que eres la sacerdotisa de Rokushiki. Shiro dijo mientras ponía su mano en la palma. Me dio la palma. Tan pronto como Nanaki vio su presencia, sus ojos se abrieron y cambió su actitud. Dios, sarete a mí, por favor, perdona mi insolencia. Perdona mis ojos mortales por verte y perdona mi voz mortal por llegar a tus oídos. Se arrodilló ante Shiro y hizo una reverencia. Muy bien, te perdono. Puedes levantar tu cabeza y hablarme como si fuéramos humanos. Gracias. Nanaki se levantó lentamente. Se movía acordeamente a algunas reglas. Sus movimientos eran simples y limpios. Supongo que has oído de mí. Tomo mi me informado sobre tu situación actual. Estoy tentada de preguntarte de hacer el ritual en mí inmediatamente, pero no se puede hacer ahora, ¿verdad? Lo siento. No importa. Mientras lo consigan en algún punto. Pero tengo que decirte. Para ti, el ritual podría, ¿no? Experimentamos. Corté. Y por primera vez Nanaki vio mi existencia. Tomo mi. ¿Has usado el cristal de Kagami otra vez? La investigación es por la forma de un científico. No podía aguantar. Tomo mi. Dijo mientras la miraban. ¿Por qué seis? Le preguntó a Nanaki de repente. No entiendo la pregunta. Siempre he oído sobre cinco familias Shiki que tienen lazos fuertes en la familia de esta isla. Pero tu nombre tiene el seis. El nombre de la isla misma. Las cinco casas están todas centradas en el centro de la sexta. Es lo que Naomi explicó. Desde Ishigomonji a Gojima, cada familia recibió una parte de los poderes de Rokushiki. La división de poderes. No hay muchos documentos que lo prueban. Pero se cree que en tiempos antiguos había uno. Toma mi. Explico más. ¿Esa es la razón por la que se dividieron? Eso es lo que papá y yo intentamos darnos cuenta. ¿Qué es tan extraño en dividir el poder? Puedo pensar muchas razones de hacerlo. Habitualmente sí, pero para esta isla, ¿qué mérito hay aquí? Eso ya veo. Entender el entendimiento estuvo en la cara de Shiro. Toma mi sonrilla. No hay una razón por esta isla de dividir el poder. La razón de dividir el poder habitualmente es para prevenir un error crítico de ocurrir que pueda amenazar el sistema de autoridad. Y al contrario que los dioses politeístas en algunas culturas, no hay una razón de que los dioses estén en guerra. No pillo por lo que intentas decir. En los días antiguos, ¿quién crees que fue la mayor catástrofe para los nativos americanos o el folclore de la jungla que se originó en la tierra? Toma mi intento otro ejemplo. ¿La invasión española con pistolas? Esa es una razón. Pero no fue que las pistolas lo que era peor. Eran la plaga que habían llevado con ellos. Takashi respondió. Es cierto. La enfermedad que no había existido antes de la invasión. Por supuesto, eso significa que la gente no era inmune. Por lo que muchos murieron. Ya veo. A menos que otro dios entre en la isla llevando algo como una plaga, no hay una razón de que un dios de una isla divida sus poderes para protegerse a sí mismo. Y aún así, hay seis familias divididas. Ha de haber una razón para la división, pero aún no la sabemos. A de todos modos, la sexta familia Rokushiki es la familia que los ata a todos. La sexta casa llevará a las otras cinco. Y mi nombre, Nanaki, es el número siete. Tiene el número siete en esperanza de que siga la tradición de la sexta casa. O sea, que estamos en las casas como si fuéramos las casas de juegos de tronos. De tronos. Los Star, los Lannister, etc. No sé muy entendido de la serie. Ahora tengo mi backlog. Así que, ¿quieres decir que el siguiente niño tendrá el número ocho en su nombre? ¿No es difícil elegir tu nombre? No es cierto, no es el punto. Estaba empezando a sospechar que Nanaki tenía poco, bueno, tenía mal humor. Si no éramos invitados, podría haber gritado. No, no duerme. ¿Ya habéis terminado de dormir? No, no se despierta rápido. Vamos, ya que Nanaki está aquí. ¿A dónde? Nanaki preguntaba. Playa ardiente. ¡Uuuh, no puedo esperar! Pareces muy feliz, Kiyoharu. Estaba muy confortable con Kiyoharu ahora que habíamos estado el tiempo juntos. Estamos charlando en la playa. Estoy sorprendido de que no estés tan excitado. ¿Estás seguro de que todos los chicos en hondo sois así? ¡Hondo! Otra forma de llamar a Honshu, la isla mayor de Japón. Tengo mis razones por las que no soy muy entusiástico. ¿No estás interesado en las chicas? ¿Te has dado cuenta? Sí, Masaki habitualmente tiene ojos ardientes en... Me mira con ojo ardor en sus ojos, Kouge decía. No, no, Kiyoharu. ¿Por qué has dado un paso atrás de mí? Está bien, todos tienen sus preferencias. Kiyoharu estaba estudiándome sospechosamente. Decidí que no me preocuparía explicándome. Al contrario de los chicos que podían cambiarse el bañador en dos segundos, las chicas se estaban tomando su tiempo. Se cambiaban en unas rocas atrás mientras esperábamos luego... ¡¿Qué diablos es esto?! Una voz intimidante sonaba en la playa, osordeciendo los oídos. ¿Eran Anaki? Miramos a las rocas como niños aterrorizados estando en la boca de una cueva encantada. ¡Siento haberos hecho esperar! Al contrario de nuestros miedos, las chicas caminaron muy hermosas. Kiyoharu se cayó y rezó gracias. Seguro que podrías conseguir más que mi salario anual solo vendiendo fotos. Papá comentaba. ¿Dónde está Yuki? No, Anaki no está aquí tampoco. No estaban en el grupo. ¿Por qué os reís? Porque está mejor de lo que esperaba. Mashiro dijo alegremente. Yuki, ¿tu marido te está buscando? No soy su marido. Casi estaba retorcido, pero la curiosidad me pillaba. Las dos lentamente caminaron. ¿Esto, esto es? ¿Por qué yo? Todos los hombres murieron y fueron al cielo. Y resucitaron inmediatamente porque el momento era precioso. Mirándose una a otra y viniendo a Yuki y Anaki cubriéndose con las manos, mirábamos a los cielos y respirábamos. Y entonces, ¿un bikini brasileño? Gritamos. Mis ojos miraron en detalle a Mashiro y estaba. Son míos. Lo sabía. Me he traído más, pero las otras habían traído los suyos y se negaron a llevarlos. Me pregunto por qué. No, no me lo pregunto. Basta de los bikinis. ¿Queréis jugar voleibol? Incluso las que salía actuar como llevaba. Nunca sacó una pelota de voleibol bajo mi nariz. ¿De dónde ha sacado esa bola? Es mi amigo. No era una respuesta. Mira alrededor. Todos con la sección de Tomomi y Sanae. No estaban felices con la idea del deporte. No estaban felices con la idea del deporte. Parecían felices con la idea. Su amigo. O sea, el Wilson. ¿Ya sabéis? Wilson. El compañero de Tom Hanks. Náufrago. Wilson. Ok, juguemos. Nuki reapareció llevando dos palos en su hombre y una red de voleibol. Empezó a preparar un campo de voleibol con gran eficiencia. Recuerdo los palos de voleibol como algo pesado hasta para dos personas. Creo que deberías considerar el punto que los está poniendo en la arena sin problemas. O más bien, me iré a preguntar a Mashiro una pregunta, pero me di cuenta de que sabía que iba a decir. Me rendí y diré. Au, qué pena. Mashiro hizo un berrinche. ¿Y entonces? ¡Adelante! La bola de voleibol rodó y cayó en la arena. Y mi cuerpo. Oh, venga ya. No vas a competir en los nacionales si no puedes con un golpe directo como ese. Yo no creo que es el voleibol que conozco. Tu técnica de un golpe, una matanza, es muy letal para un deporte. Tengo 108 versiones diferentes de mis golpes matadores. ¿Sabes? Eso va más allá del voleibol de instituto, en mi opinión. En otras palabras, era imposible jugar. No había una sola persona que pudiera recibir el golpe de Nuki sin ser derrotado. Mortificado. No, me dijo Miltese de Mayase. Kouhei frotó sus heridas mientras hacía camino a la lona de la playa. Ha sido un partido duro, ¿no? Moyori estaba sentada bajo una gran sombrilla de playa. Su cara oscurecida en las sombras. ¿No vas a nadar? Me quemó fácilmente. Moyori respondió quejándose. Supongo que lo harías. Eres muy justa. Soy de una región nevada, da fin y a cabo. ¿Y tú, senpai? Mi cuerpo se quema mucho en la adanda. Eres un flojucho. Y creo que merezco algo de crédito por ser capaz de aguantar después de recibir esos golpes. Se sentó al lado de Moyori. Mirando al lado podíamos ver a Naomi y Nanaki per practicar sus artes marciales mientras Sakura y Mami-chan hacían sus entrenamientos de bootcamp. Era típico de ellas. Moyori sacó una botella de cristal de Entel. ¿Te importaría? Era una botella de loción bronceadora. Hazlo tú misma. No puedo ponérmela yo misma. Moyori dijo mientras puso boca abajo en la lona. Aún tenía la botella en su mano. Haciendo que sugiro, causando a ella que se girara su cuerpo en modo provocativo. Vale. Coge y quito los ojos. Cogió la botella de la mano. Bueno, gracias por darme el honor. ¿Por qué me haces una reverencia? Ahora empezaré. No tienes que sentarte tan apropiadamente. No puedo, me siento avergonzado. No tienes, no me sirve, no me es nada así cuando me abrazas en un... No hace nada para mí cuando te abrazas a ti mismo y estás de una forma femenina como esa. Además me avergüenza. ¿En serio? Sí, me avergüenza un poco ahora que me podría morir. Pensar que la persona que me gusta va a poner mis manos sobre mí. Coge y se quedó sin palabras. ¿Qué se suponía que debería decir eso? Hecho algo de lozo inbonceadora en su mano. Se sentía como aceite de bebé. Pero por supuesto la loción inbonceadora estaba hecha de cosas similares, ¿no? Vale. Se giró Moyori con determinación. Movió sus manos alrededor de su espalda. Mmm, no hagas ruido, estoy gracioso. Es que hace cosquillas. Aguántate. Al principio él estaba nervioso, pero más que trabajaba en su piel, más relajado se sentía. Sería difícil para ella hacer su propia espalda, razonaba. Tenía que racionalizarse a sí mismo. No era muy habitual que alguien tuviera la oportunidad de estudiar la espalda de alguien. Tal vez porque venía de una familia rica que no tenía gastos en mantener... No tenía problemas en gastarse el dinero para mantenerla bien cuidada. Pero la espalda de Moyori estaba en una condición pristina. Podrías ver la sobita de su piel. Tienes una espalda bonita. Moyori tragó. Se puso roja. Reaccionadas como un papel de lija también. ¿Has tenido que decir eso? ¿Has roto el buen humor? Tenía razón. Moyori estaba acostumbrada a la sensación de cosquilleo y pronto empezó a relajarse. Era pacífico. Ok, listo. Aún no. ¿En serio me falta algo? Solo has hecho la mitad. ¿La mitad? Había terminado la espalda entera. Enfrente también. Moyori sonrió malvadamente. Ey, no me hagas decir eso. Ey, eso duele. Me siento rechazado. No es que valga de... Como si no valiera de tu tiempo. No quería dejar de buscar a otra chica para buscar excusas. Cogéis se cayó. Incapaz de negar su acusación. Sus ojos estaban buscando a Sara. No te preocupes por ella. Está enseñándole a todos cómo diferenciar algas comestibles de la no comestibles. Como Moyori dijo, Sanae se podía ver en la distancia con una pizarra. No sabemos de dónde la sacó. Enseñándole a Misuho y al resto para buscar algas comestibles. Kuhi senpai, si huyes, gritaré. ¿Me amenazas? Te pongo a prueba. Hablas como Yumi-san. ¿O qué me es el tema? Quizás es por Kono senpai. Kuhi empezó a mirar a la cara. Miró al lado de Moyori, que ahora estaba vacante de expresión. Había sacado el nombre Masaki inesperadamente. Kono senpai hace sus excusas lógicamente en su cerebro. Mientras tú, Touyama senpai, haces tus excusas usando la gente alrededor de ti. Da igual el camino. Ambos hacéis excusas. Puedo hacer una más. Adelante. No es que espere otra. No esperará otra. Estoy aterrorizado de que este tiempo con todos termine. Kuhi decía mientras veía a sus amigos jugar en la arena. Si no hago nada, esto terminará. Incluso si hago esto, esto terminará. ¿Qué se supone que hago? Kuhi podía sentir el corazón de Moyori latiendo bajo su palma. Se ponía más rápido. Podrías elegir a alguien o rechazar a alguien. Masaki dice lo mismo también. Sé que quieres que todos sean felices. Idealísticamente, quieres que todos se lleven bien. Pero no podemos hacer eso. Sabes que no podemos, pero... ¿Qué? Me gusta esa parte idealista de ti también. No estás haciendo las cosas más fáciles. Solo tienes que hacer lo que te da más beneficios. Piensa en tu propio cosecha. ¿Cosecha? Ahora que estás relajado, puedes hacer el resto también. Moyori se puso otra vez. El reodo. Lo siguiente está censurado para su protección. Gracias. Kuhi no podía responder. Sería inútil por una hora. Después de un poco de nadar, fui a un tranquilo paseo por la playa. Encontré a Yuki sentada silenciosamente en la orilla. ¿No vas a nadar? No puedo. Suponía que no podías. Me senté al lado de Yuki, entorcida como una bola. Me giré a ella. Entonces vi el lado de su cuerpo desnudo. ¿Y ahora qué? No me importa si mirabas. Yuki decía mientras presionaba la frente en sus rodillas. No sé por qué, pero mi cabeza se siente calienta. ¿Puedo tocarla? Quiero decir no, pero... ¿Duele? ¿Te has hecho... ¿Te has quemado? El sol sería muy duro en la piel pálida de Yuki. Duele más si no me tocas. Toqué sus mejillas con la parte de atrás de mi mano. Ella estaba fría al toque. Parecía dolorido en un momento, pero pronto volvía su expresión habitualmente plácida. Shiro estaba corriendo por las olas, cogiendo un pulpo por los tentáculos en círculos sobre su cabeza. Me reí mientras la veía tener diversión. Yuki me suspiraba. Eres parte de mí. Pero yo soy parte de ti. Sus palabras eran muy... Simples. No eran muy figurativas. Y no sabía exactamente lo que quería decir. Pero aún así, pensé que debía darle una respuesta. Aún lo estoy intentando decidir. ¿Decidí qué? Yo. Yuki me miró con la cara fruncida. Necesitaba más explicación. ¿Estás aquí? Shiro está aquí. Ah, está aquí. No quiero... Realmente no quiero oírte hablar sobre tus otras mujeres. Se rió ligeramente y me reí con ella. Sabía que por todo el tiempo si llevaba conseguiría algo de ti. Abrí mi palma ante su cara e iba a agarrarla. Pero no. Seguí echando atrás todas tus manos estiradas. Ni cogiéndolas porque tenía miedo. Porque necesitaba mantener la distancia porque tenía miedo. Podía ver la confusión de Yuki en el espacio entre mis dedos. Mi experiencia con Ao me ha cambiado. He creado un mecanismo de defensa que automáticamente me rodea hasta ahora. ¿Hasta ahora? ¿Qué ha cambiado? Sí. Por ahora tengo que ser agresivo. Yo sé. ¿Atacar a qué? A ti. Relajé mi mano y cogí su mejilla. Oíamos las olas en la parte de atrás. Yuki me miraba algo mareada. Sentía la transferencia en el calor de su mejilla en mi mano. No podía creer lo que estaba experienciando. Siempre había puesto una pared protegiéndome a mí mismo de nada íntimo. Siempre había sido el que rechazaba. Cerraría mi mente y evitaría todo lo que pudiera activar el trauma que tuve. Me mantenía fuerte. Pero no sabía que ese acto de mío era mi talón de Aquiles. Mashiro me había visto. Sabía que me rompería en algún momento. Tenía que aprender a dar y aceptar. Eran actuaciones sociales básicas para un ser humano. Funcionando como un todo el propio ser humano. Para mí eso parecía algo difícil de conseguir. Todos tenían armas que no tenían. Sabían cómo comunicarse. Sabían cómo romper barreras. Sabían cómo invadirse. Ellos me invadirían sus manos, sus palabras y su calor. Lo detestaba pero lo admiraba. Y ahora era tiempo de coger mi propia arma. ¿Qué debo hacer? Aún no tenía ni idea. No sabía cómo sostener un arma. Al menos ni siquiera cómo usarla. No podía imaginarme estar ahí por horas intentando darme cuenta del primer paso de dar. Y todos los demás lo harían naturalmente. ¿Qué quieres hacer conmigo? No lo sé. No es muy difícil. Sonrió. ¿Cómo pudo sonreír así? Me confundió cuando hizo eso. Cada vez me doy cuenta cómo de aislado socialmente me había vuelto de todas las habitandas. Pero cuando tenía contacto directo con ella no sabía cómo llevarlo. Vamos a nadar. Era yo intentando evitar la confusión de nuevo. No sé nadar. Ah, sí, el bañador. No puedo nadar, el bañador. No, realmente no sé nadar. Tengo que decirlo alto, para ti me hundiría. Se giró y se hinchó. Sus mejillas se ponían rosa de vergüenza. Lo encontraba adorable. Eres mona. ¿Qué? Era lo mejor que podía decirle a ella. La gracia de Dios. Yuki se metió al agua en un flotador con forma de donut. Cuando pateaba sus patas, creaba splashes, digo, chapoteos de varios metros. Cuando descansaba, Chuki se hunde. Misu y Sakura coeritarían en pánico. ¿Cómo se puede hundir cuando el agua es tan poco profunda? Si solo le llega a la cintura. Sanae comentaba mientras continuaba haciendo un castillo de arena en mis pies. No vas a ayudarlas, Sanae. No puedo causar más problemas. ¿Quieres decir que tú tampoco sabes nadar? Al menos puedo estar a flote. No estoy sorprendida. ¿Eh? ¿A qué miras? Tus flotadores naturales. Lo que le falta a Yuki. No es de extrañar que se hunda. Madre mía. ¡Au! ¡Au! No tenías que ponerme un puñetazo, Kugei. Suertudo. Yuki te matara si oye eso. Creo que me va a matar de todos modos. Dices eso con mi convicción. Estoy inclinado a creerte. Bueno, de todos modos el acoso sexual es sucio. Especialmente cuando viene de un hombre casado. No estoy casado. Y además habla por ti mismo. Irás ya a Sanae. Sanae. ¿Sabes que estaba feliz de darle loción a Mollori mientras no mirabas? ¿Cómo os podía? Sanae se levantó y Kugei empezó a correr. Estaba alegre cuando la vi dar un paseo por la playa. Se sentó enrollada con sus rodillas bajo las maravillas. Justo la forma que encontró a Yuki hace un rato. Había furia en sus ojos como la primera vez que la vi. Estaba mirando al horizonte. Esa era la emoción cruda que quería ver. Podía oír chascarreando sus dientes. Incluso con el viento y las olas. ¿Te divierto? No me había dado cuenta de que me había visto. Pero no me había mirado. ¿Te has dado cuenta? Estás muy cerca. No pensaba que te dabas cuenta de tu alrededor. ¿Vas a quedarte simplemente ahí? Tomé un asiento al lado de ella. Tenía razón. Estaba mirando pero no miraba y viendo. ¿Por qué estás tan frustrada? Estoy aquí pero no lo estoy. ¿Hablas sobre la pertenencia? ¿Pertenencia? Casi giré mi cabeza a buscar a Yuki. Era una pregunta similar que me preguntó hace minutos. ¿De dónde perteneces? ¿De dónde? No me hagas preguntas divertidas. No estoy tan lista. ¿Y de ahí? Apunté a dónde todos. No. Entonces, floto. ¿Dónde? Entre ser diosa y humana. Magari miraba. No importaba lo que fuera. Ahora que estaba fuera de su visión. Miraba afuera ignorándome. Estabas enfadada. Magari murmuraba algo en respuesta como si recordaba algo y sus ojos se quedaron... sin visión. No debería haberlo mencionado. Solo iba a decirte que gracias por no decirlo. Me gusta cuando estás frustrada. ¿Sabes? Me he hecho a mí mismo evitar muchas cosas. He hecho a ti mismo. Por ejemplo, intento no acercarme a la gente para no frustrarme como tú. No es que me disfrute ver a estar así. Pero siento que cuando muestras tus emociones es crudo. Es como que estás bien, pero no disfrutas ser tú. No deberías decir cosas así tan fácilmente. Magari sonrió suavemente. Se suponía que me enfrentaría a Yu en el festival de Ryo Rokushiki. Esa chica que conocimos en tu lugar. Recoló... De hecho, carme con esa chica que parecía tan frustrada como Magari el día que llegamos. El festival de Rokushiki no es algo que cualquiera pueda participar. Tienes que probar tu valía pasando un test que las sacerdotisas de Rokushiki te dan. ¿Las sacerdotisas de Rokushiki? Miré a las dos practicando artes marciales. Naomi pateó a Nanaki haciendo que su bikini se moviera. Nanaki gritaba... No has pasado la prueba. Bueno, no puede... No puede servir que... No, lo reharé. Ni siquiera hizo la prueba. Así que vino a hablar de ello ese día. No necesitaba escuchar sus excusas. Tenía miedo de mí. Eso es todo. No pertenece tampoco. Es una palabra conveniente. Parecía encantada cuando era capaz de poner el problema en palabras. Magari se levantó. Quiero darte las gracias. ¿Por llevar un bikini de lazo? Si realmente lo quiere. No, gracias. Se me bromeaba. ¿No soy suficientemente atractiva? ¿Qué tipo de pregunta es esa? No gano en un portal con lo que te responda. Me puse en pie entre ella. Magari se rió silenciosamente y empezó a llevar el camino. ¿A dónde me llevas? Me llevo a una cueva. Aquí estamos. Estos son cristales de Kagami. ¿Sabes sobre ellos? Pabeaba. Me di cuenta de que en la forma que hablaba cuando estaba en su elemento, con palabras silábicas. Son gigantes. Eran grandes bloques de cristales creciendo del fondo de la cueva, cubriendo todo el techo. Brillaban suavemente, iluminando la cueva, así que no hubiera necesitado usar una antorcha incluso cuando la luz del sol no llegara a la zona donde estábamos. Podría oír sus voces claramente aquí. ¿Quieres decir la voz de los dioses? ¿Eres muy fácil de hablar? ¿Lo entiendes? Hubo ese incidente. Ese día que conocí a Magari estaba teniendo una conversación con ella misma. Habló con ellos mucho. ¿Perteneces a ellos? Solo habló con ellos. Eso era todo. ¿Lo mantendrás en secreto? Magari preguntó mientras puso una mano en los cristales. Tomomi y Motosan estarían interesadas en este lugar. Por favor, no se lo digan. ¿Qué tengo que hacer para que no les digas nada? No lo diré. Eso es muy bueno de ti, chico. ¿Quién es? Sabía que podía confiar en ti, Masakisan. No estaría tan segura. ¿Por qué no tomas precauciones? Es leal a las cosas que no están cerca de él. Pero no puede realmente confiar. Es solo amable porque es lo que hay que hacer. Vaya, ya tenemos tres torrentes de voz. Ya sabéis que... Que usan tres tipos de colores de diálogo en esta parte del juego. Es bastante interesante y entretenido. Aunque parece mentira. Sois los dioses de Rokushiki. Soy el dios de Rokushiki. ¿Quién quiere hablar conmigo? Yo soy la otra mitad. Un dios serviente que ha recibido los poderes, una porción de los poderes. Creo que deberías saber, chico, que has ganado la confianza de Magari. Está muy agradecida de que hayas puesto su problema en todas las palabras. Los dioses se reían por la boca de Magari. ¿Dónde estáis los dos? Sabía que esto pasaría. Por el momento que caminábamos hacia la playa, Yuki esperaba furiosamente con las manos en los lábios. Pero era difícil encontrarla intimidante cuando estaba llevando ese ridículo bañador. La verdad me siento avergonzada por lo que llevas eso. Pervertido. Oye, ahora estoy equivocado. Has estado con Magari mucho tiempo los dos. Y no me has dicho dónde ibais. Hablábamos solamente. ¿Has intentado persuadirla para que te haga otra cosa? Seguro que lo has hecho. ¿Y yo que pensaba que la confianza era importante? Sabía que era imposible convencerla de otra forma, pero aún tenía que hacer un esfuerzo. Magari, ¿qué ha hecho Masaki a ti? ¿O qué le has hecho a él? Yuki, ¿dónde estás? ¿De dónde perteneces, Masaki? ¿Es eso? La expresión de Yuki de confusión se fue. ¿Estás segura? ¿Tan segura? Magari dice, decía mientras afirmaba a sí misma. Sabía que Yuki entendió lo que Magari quería decir. Su expresión de confusión había cambiado en algo fuerte, como de un guerrero. Magari. Naomi corrió, vino corriendo, pateando la arena que levantaba con sus pies. Cogió la parte de atrás de mi cuello en el momento que, molestando. ¿Por qué todos piensan así? Cara, quizás debería morir ahora, Magari. Me preguntó si podía llevar lo que Yuki lleva ahora. Demolición. Naomi puso su puñetazo en la forma terrorífica. Creo que me iba a aplastar hasta el polvo. ¿He dicho que bromeaba? Masaki. ¿Quieres decir que llevar esto no es suficiente, Martín? Yuki, creo que te estás enfadando por la verdad. Son equivocadas de nuevo. No podía dejar de hablar en miedo. No me importa llevar uno si Masaki lo quiere. ¿Saben lo que significa? Ya es manchar a una mujer en allí. Los ojos de Naomi y llenos de furia. Era malo. Hablaba en frases enteras. No quería morir. Hermana, Masaki no ha hecho nada malo. Si lo dices, Magari, Naomi me soltó enfadada. Cuarta estación. ¿Puedes decirme qué quiere decir? Registro de matrimonio. Disculpa. Bueno, es hora de dejar este episodio. Continuaremos con este agosto festivo en el siguiente episodio de Petit Novel Series Harvest December Series. Chao.